Bueno, el día de hoy entonces vamos a mirar lo del tema nuevo que estamos trabajando y es matrices invertibles. Por ahora no hemos visto un método concreto acerca de encontrar la inversa de una matriz. Entonces el día de hoy vamos a mirar el método de Gauss-Jordan para encontrar la inversa de una matriz. Es uno de los métodos que tenemos para ello. El otro método que vamos a mirar es el método de Gauss-Jordan. Creo que hoy voy a barrer eso nomás. Vamos a hacer varios ejemplos. Usted va más o menos con esos ejemplos. Espero que los conceptos los vayan, digamos, a la clase, los vayan trayendo ya estudiados. Listo. Vamos a mirar con un ejemplito que voy a hacer acá acerca del proceso. Muy bien. Vamos a mirar entonces mediante este ejemplo cómo es el proceso de encontrar la inversa de una matriz. El primero que vamos a ver es ese, el método de Gauss-Jordan para encontrar la inversa, entre otros. Porque otros que vamos a estudiar sería el método de los cofactores, otro método para encontrar la inversa de una matriz y el método de la adjunta. Todos esos temas los vamos a ir estudiando y esos entran para el parcial próximo o el segundo parcial que vamos a mirar. Listo. Los temas del primer parcial. Los temas del quiz. Claro, sí. Los temas del quiz para que tengan presente es eliminación gaussiana, matrices simétricas y antisimétricas. Es como lo que deben tener presente. Bueno, y las multiplicaciones de matrices. Eso es todo lo que tienen que tener presente para el quiz. Como de multiplicar matrices, que ya hemos visto ejemplos. La eliminación gaussiana para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y lo que es el concepto de matrices simétricas y antisimétricas. Eso es, digamos, los temas del quiz, que son muy similares a los del parcial. Solo que son uno, dos, tres puntos máximo, tres. Listo. Vamos a ver entonces este ejemplo. Inversa de matrices. ¿Cómo es que vamos a calcular la inversa de una matriz? Usando operaciones entre filas. Listo. Entonces escriban este primer ejemplo y ahí lo vamos trabajando entre todos. Listo. Hallar la inversa. Hallar la inversa de la matriz. Entonces aquí les doy la matriz. Esta es A igual. 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. 2, 2, 4. 2, 2, 4. 1, 3. Y menos 3. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la inversa de esta matriz. El proceso que vamos a estudiar el día de hoy se llama método de Gauss-Jordan para calcular la inversa. Así se llama el primer proceso que vamos a estudiar. Método de Gauss-Jordan para calcular la inversa. Ese es el primero que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacer varios ejemplos. ¿Están preparados Puerto de Río? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Este método en qué consiste, muchachos? Consiste en lo siguiente. Vamos a formar una matriz aumentada. ¿Cómo así? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. El método dice que usted forma una matriz aumentada así. A la izquierda vas a colocar la matriz identidad según el tamaño de la matriz en cuestión que estamos trabajando. En este caso la matriz de tamaño 3x3. Entonces a la izquierda vamos a colocar la identidad de 3x3. Así. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Ahí vamos a colocar a la izquierda la matriz identidad. Y que a la derecha ubiquemos la matriz a la cual le vamos a encontrar la inversa. Que en este caso es la matriz A. Entonces la colocamos. 1, 2, menos 1. 2, 2, 4. 1, 3 y menos 3. Miren cómo vamos a hacer el arreglo matricial cuando vamos a encontrar entonces la inversa de una matriz por el método de Gauss-Jordan. Entonces los pasos son primero ubicar la matriz identidad a la izquierda y la matriz a la que se le va a colocar, la que se le va a calcular la inversa a la derecha. Miren que queda como una matriz por bloque. Una especie de matriz como por bloque. Obsérvenla en sus pantallas. A la izquierda de la línea punteada la identidad y a la derecha de la línea punteada la matriz en cuestión. ¿Qué dice el método? Ah, bueno. El método dice lo siguiente. Ah, muchachos. Perdón. Espérenme un momentico. Me desubiqué aquí en ubicar las matrices. Perdón. Es al contrario, muchachos. Van a ubicar la matriz a la derecha y la identidad es a la izquierda. Por favor, disculpen ahí el error que tuve. Es al contrario, muchachos. Borren, por favor. Es al contrario. La matriz a la izquierda es a la que se le va a calcular la inversa y la identidad a la derecha. Disculpen aquí, por favor. Realmente la ubicación es esta. A la derecha es la matriz a la que se le va a encontrar la identidad. Perdón, la inversa. Entonces hacemos una línea punteada y ubicamos la matriz 1, 2 y menos 1. Luego 2, 2, 4. Y luego 1, 3 y menos 3. Eso. A la izquierda es la matriz a la cual se le va a calcular la inversa. Y a la derecha ubicamos la identidad. Que es 1, 0, 0. 0, 1, 0. Y luego 0, 0, 1. Es así. Ahí sí, por favor. Discúlpenme en ese error ahí. Estaba algo elevado. Muy bien. Es así. El método es este. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar la inversa? Entonces el método dice, vamos a hacer operaciones elementales entre filas hasta que convirtamos el lado izquierdo en la identidad. El lado izquierdo que ustedes ven acá lo tenemos que llevar completamente a la identidad. Es decir, que vamos a hacer operaciones entre filas hasta que esto quede ceros y unos. Y lo que nos quede a la derecha será la inversa. Porque las operaciones elementales entre filas las vamos a hacer a toda esa matriz grande que nos resultó. Entonces mire para dónde voy. El lado izquierdo lo vamos a llevar a la identidad. Uno, ceros y unos. ¿De acuerdo? Y lo que quede, lo que sea que quede, en la derecha será la matriz inversa de la que queremos encontrar. Ese es el método. Entonces empecemos. Miren pues. Resulta que necesito un cero debajo del uno principal que ven ahí. Entonces tengo que multiplicar la fila uno por cuánto? Por menos dos. Y se la tengo que sumar a la fila dos. Sería menos dos veces la fila uno más la fila dos. Esa es la primera operación que debemos efectuar. ¿Cuál es la otra? Necesito un cero en la tercera posición, en la fila tres, en la posición tres uno. Entonces usted dice. A multiplico la primera fila por menos uno. Y se la sumo a la fila tres. ¿Estamos de acuerdo por todo el río? Muy bien. Entonces empecemos. Si hacemos esa operación elemental queda así. Recuerden que la operación se le va a hacer a la matriz grande que hay ahí. Llamémosla la matriz por bloque. A ambas se le va a hacer toda la operación. Entonces quedaría. Menos dos veces menos dos por una menos dos. Más dos. Claro. Entonces cero. La fila dos queda cero. Profe, es importante colocar la fila uno igual, ¿cierto? Sí. Vamos a colocarla igual. Uno. Dos. Menos uno. Y en el otro lado también. Uno. Cero. Cero. Entonces van a cambiar la fila dos y la fila tres. Quedando así. Menos dos por una menos dos. Más dos. Cero. Como lo ven ahí. Menos dos por dos menos cuatro. Más dos. Queda menos dos. Menos dos por menos una. Dos. Más cuatro da seis. Y hacemos lo mismo en el bloque derecho. En la matriz que quedó en el bloque derecho. La misma operación. Menos dos por una menos dos. Más cero. Menos dos. Menos dos por cero. Cero. Más uno. Uno. Y menos dos por cero. Cero. Más cero. Cero. ¿Ven? La misma operación elemental que hay arriba la vamos a aplicar a ambos bloques de matrices. Igual abajo en la fila tres va a cambiar así. Menos una por menos una menos una. Más una. Cero. Menos una por dos menos dos. Más tres. Uno. Menos una por menos una. Da una. Menos tres. Da menos dos. Sigamos en el bloque derecho de la matriz. Menos una por menos por una. Menos una. Más cero. Queda menos uno. Y menos una por cero. Cero. Más uno. Queda uno. ¿Todo el grupo de Puerto de Río está conmigo hasta ahora? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Observen entonces que ya debo pasar a la segunda columna del bloque que ustedes ven a su izquierda, de la matriz que quedó en el bloque izquierdo. Y necesito que ese menos dos que usted está viendo se convierta en uno. Se convierta en uno. Y los de arriba y los de abajo se convierta en el cero. Exactamente. Entonces yo veo una cosa. Yo veo que me parece mejor o más rápido si cambio o intercambio la fila dos con la fila tres. Ahí obtendría un uno muy rápido o no. Ven que si intercambio la dos con la tres, el uno que está abajo quedaría en la posición del menos dos. Sí, profe. Entonces hagamos esa operación primero para ser más ágil. Cambiemos. La anotación es esta. Cambiemos la fila. Profe, eso se puede hacer. Sí, es una de las operaciones elementales que tenemos. Casi no la hemos utilizado. Tienes razón. Es verdad. No la hemos utilizado casi, pero es una de las operaciones elementales que tenemos disponible. Cambiar dos filas, cambiar cualquier fila por las, por ejemplo, la fila uno por la tres o la fila dos con la fila tres. Ah, profe, eso se debe a que se están trabajando con las mismas variables, ¿no? Claro, es que eso se debe a eso. Haga de cuenta que usted tiene un sistema de ecuaciones y que en vez de escribir primero la ecuación uno, escribe la ecuación tres, por ejemplo. Eso se evidencia ahí. Es la misma cosa. Entonces podemos hacer esa operación. Cambiar la fila dos por la fila tres. Claro. Entiendo su preocupación. ¿Cómo se representa, profe, ahí entonces ese intercambio de filas? Sí, se representa así. Mira, lo escribo. Cambia la fila dos por la tres. Así. Eso indica que la fila dos y la tres se van a intercambiar. Donde esté la dos, colocan la tres. Y donde está la tres, colocan la dos. Y entonces la matriz nos queda así. Otra vez el bloque. La fila uno no le hicimos nada, entonces la escribimos tal cual. Uno, dos, menos uno. Uno, cero, cero. Pero la dos, en vez de escribir la dos, colocamos la tres, que sería cero, uno, menos dos, menos uno, cero y uno. Y en la tres, colocamos la dos, cero, menos dos, seis, menos dos, uno y cero. Miren cómo queda ya. Y ya obtengo el uno que quiero en la posición que deseamos que quede un uno. En la posición dos, dos, necesitábamos un uno. Mírenlo ahí. Claro, ustedes pueden apelar a la operación que conocían, que yo creo que todo mundo quería hacer. ¿Cuál era la operación que todo mundo quería hacer? ¿Multiplicar la fila dos por cuánto? No, así como está planteado, uno puede multiplicar la fila al contrario. Sí, en el paso anterior. Bueno, es un medio. Claro, cierto. Pero se puede hacer igual. Lo que pasa es que considero que ahí, con esta operación ahorramos un poco más de tiempo. ¿Qué les parece? Eso se puede hacer siempre. Ahora sí. Como está planteado así, uno puede aplicar, multiplicar el de la F... F2 por 2 y sumársela a la tercera fila. Multiplicarla por menos 2 y sumársela a la primera. Exactamente. Por favor, entonces me dicen cómo queda escrito el sistema después de eso. Y queda así. Lo voy a escribir. A quien vaya lo haciendo, por favor, en sus puestos. Después de eso, queda de esta manera eso. Entonces vamos a hacerlo. Escribiría menos 2F2 más F3, ¿sí o no? Sí, mira. Lo voy a escribir aquí otra vez. Más F3. Menos 2F2 más F3. Ah, para que va a meter cero. Para cancelar... No, no es menos 2F2. No, sería 2F2. Sí, sí, más, más. Y luego, menos 2F2 más F1. Entonces vamos a colocar cómo queda. Nos queda así. La de la mitad no va a cambiar en nada. Entonces la escribimos tal cual. Cero, uno y menos dos. Menos uno, cero y uno. Entonces la de arriba. Quedaría. Menos dos por cero, cero. Más uno, uno. Sigamos. Menos dos por una. Menos dos. Más el dos de arriba. Cero. Cero. Menos dos por menos dos da cuatro. Pero menos uno de arriba da tres. Siga con la matriz que está en el bloquís derecho. Daría dos más una, tres. Dos más una, tres. Ajá. Cero más cero, cero. Cero. Y menos dos. Y menos dos más cero, menos dos. Y menos dos. Normal. Muy bien. Sigamos con la fila tres. Menos dos. Cero. Por cero, cero. Entonces queda bien. Menos cero acá. Cero, sí señor. Dos por menos dos da menos cuatro. Más seis. Dos. Dos. Menos dos. Menos dos. Dos menos cuatro. Menos cuatro. Resultado de menos cuatro. Eso da cero. Esto da menos cuatro acá, ¿cierto? Sí. Cero, uno. Y menos dos. Y menos dos. No. Dos por una, dos. Más cero. ¿Cierto? A dos. Profe, a dos. Acuérdate que es este, acuérdate que es este. ¿Cierto? Puerto de Río, ¿cómo van? Todos los de atrás. ¿Lo van comprendiendo, muchachos? La fila 3 la divido por un medio. Muy bien. Ahora necesito en la fila 3, en la posición 3, 3, necesito un 1. Entonces, lo que dijo el compañero. La 3 la multiplico por un medio. Un medio la fila 3. Y entonces, cuando la vamos a colocar, nos queda de esta manera. Otra vez. Mire que es una especie de matriz por bloque que estamos formando. Las primeras dos quedan igual. Uno, cero, tres, tres, cero y menos dos. Cero, uno, menos dos, menos uno, cero y uno. Y abajo queda cero, cero, uno, menos dos, ¿qué? Da uno, sí, da uno. Y uno acá. ¿Cierto? Así nos queda, ¿sí o no? Sí, pronto. Muy bien. Ahora, hagamos las dos operaciones finales para terminar el ejercicio. Necesito ceros arriba. Dos veces la fila 3 más la fila 2. Y menos tres veces la fila 3 más la fila 1. Exactamente. Dos veces la fila 3 más la fila 2. Y luego. Dos veces la fila 3 más la fila 1. Bueno, entonces, por favor, nos queda de la siguiente manera. Nos queda algo como así. Tres veces. Cero, cero, uno. Se queda igualito. Menos dos, medio y uno. Se queda como lo vemos. Ahora sí. Menos tres por cero, cero y cero, cero. Perdón, menos tres no. Dos por cero, cero y cero, cero. Otra vez. Dos por cero. Espacio, despacio. Uno. Dos por cero. Cero, cero. Más cero, cero. Sí, señor. Muy bien. Cero más uno o uno. Dos por cero, cero. Más uno. 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 Cero. Dos por una. Sí, menos. Dos. Dos. Menos dos. Cero. Cero. Dos por menos dos. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cinco. Menos cuatro. Más una. Menos tres. Así es menos tres. No, profe. Cinco. Ah, perdón, si es que es menos una, sí. Sí, menos cinco. ¿Vamos bien o no? Sí, sí. Bueno. Y menos dos por un medio da uno. Más uno. Uno más uno. Y uno, y el otro queda tres. Y el otro dos por una, dos y uno. Y uno tres. Tres. ¿Lo ven o no? Sí, señor. Sí, profe. Correcto. Ahora tenemos que operar con menos la, menos tres F3 más. Los compañeros de atrás, ¿me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Así es. Sí, señor. Está anotado. Muy bien. Sigamos entonces la otra fila. Menos tres por cero. Cero y uno. Uno. Cero. 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 Menos tres por menos dos da seis. Tres, nueve. Tres, nueve. Menos tres. Por un medio. Menos tres. Medios. Más cero. Menos tres medios. Menos tres medios. Y menos tres por una. Menos tres. Menos dos. Menos cinco. Menos cinco. Eso implica entonces que la inversa de la matriz A es esa matriz que les quedó en el bloque derecho. ¿La inversa quién es? Nueve. Menos tres medios. Menos cinco. Menos cinco. Uno. Tres. Menos dos. Un medio. Y uno. Y la respuesta es esta. Esta es la inversa. Lo que tiene este laí. Entonces, por favor. Puerto Berrío. El proceso dice que lo que le quede a la derecha después de hacer este procedimiento. Lo que le queda a la derecha de esta matriz grande que habíamos formado. Es lo que va a ser la inversa de la matriz. Esa es la inversa. Se llama el método de Gauss-Jordan para encontrar la inversa. Pregunta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Les pareció? ¿Cómo les pareció el proceso? ¿Sencillo? Siempre. Muy bien. Entonces, vamos a mirar resumiendo un poco. Entonces, coloquenlo en sus textos. Resumiendo. Siempre. Si queremos. Vamos a resumir eso. O a concluir. Vamos a hacer una conclusión. Si queremos encontrar la inversa de una matriz. Una matriz A se forma la matriz por bloque siguiente. Acá colocan A y aquí colocan la identidad. Hacen operaciones entre filas. Y cuando quede la identidad acá, lo que les queda a la derecha será la A inversa. Eso es el procedimiento. Eso resume todo lo que acabamos de hacer. Siempre se hace igual. Entonces, ya sabemos uno de tantos métodos para encontrar la inversa de una matriz. Se llama el método de Gauss-Georgian. ¿Listo? Muy bien. ¿Se equivoca aquí en la mano y se tiró todo? Exactamente. ¿Cierto? Sí. Ahí. Entonces, por favor, ahí en sus puestos, ahí en sus puestos, pónganme la atención. Ahí en sus puestos me van a determinar, pónganme la atención, por favor, rápidamente la inversa de la siguiente matriz. Es ejercicio. Hallar. Hallar la inversa. Hallar la inversa de... Entonces les voy a la matriz. La matriz es... La matriz es esta. Uno. Uno. Cero. 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 C. Cero. 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 Y uno. Quiero que encuentren rápidamente, se ve una matriz muy sencilla para encontrar la inversa. Rápidamente quiero que me encuentren la inversa por ese método. La inversa sería... Eso. Y C, claro, claro. Vamos a imponerle a C que no vaya a ser cero. ¿Listo? Exacto. Dime cuál es la inversa así... Uno, cero, uno. Veo, uno, cero, cero, perdón. ¿Sí? Uno sobre cero. Uno sobre C, cero. ¿Sí me entiendes? La segunda fila la dividí por C. Y ya. Exactamente. O sea, que la segunda fila es cero, uno, cero. Muy bien. ¿Todos vieron ese...? Veo que algunos miran como... ¿Cómo? No, no vemos nada. Bueno, sí, pero él ya la hizo, pero es que quiero que descubramos ahí un teorema, pero no se preocupen. Pero por ahora háganlo. ¿Qué? Háganlo, háganlo en un momentico. Pero dedíquenle en cinco minuticos que mediante el procedimiento que yo les expliqué sale, sale lo que el compañero dijo. Lo que pasa es que yo quiero que vayamos descubriendo un teorema acerca de ciertas inversas. Pero por favor, no importa. Con este proyecto que acabé de hacer háganlo cada uno en sus puestos. Ya el compañero lo dijo. Seguramente conoce el teorema. ¿Qué? 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 Ah, sí, profe Ya, ya Sí, así es Así es La primera fila, la segunda fila sería 0, 1 sobre C, 0 Y la tercera fila sería 0, 0, 1 Muy bien Exactamente ¿Salió fácil o no? A los demás, ¿cómo les dio? ¿Los demás les coinciden con lo mismo o no? Que a todos nos haya dado lo mismo Muy bien Resulta entonces Ahora quiero que hagan algo Observen la matriz A Es 1, 0, 0 0, C, 0 Y 0, 0, 1 Quiero que me digan Esa matriz Salió de hacerle una operación entre fila a la identidad Porque mire que esa matriz casi que es la identidad ¿Qué le falta para que sea la identidad de esa matriz? Que en el medio haya un 1 Exactamente Entonces usted, quiero que identifiquen algo Resulta que esa matriz salió De aplicarle qué operación a la matriz identidad Cuando yo divido a C Cuando multiplico a C por su inverso, ¿no? No Cuando multiplicas A C La fila 2 Por un medio de C No, no A esa matriz No le apliquemos ninguna operación A esa A que tenemos ahí No Olvídenlo Es decir Yo quisiera Preguntarle lo siguiente Consideren la matriz identidad Que es todo el mundo Todo el mundo Sabemos que es 1, 0, 0 0, 1, 0 Y 0, 0, 1 ¿Qué operación le tuve yo que aplicar A la matriz identidad Para que resultara La A que ustedes ven en sus pantallas? Respectarla por un método 1, C, 1 Resulta que esa matriz salió entonces De hacer esto Coger la identidad Que la identidad es Ya sabemos 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 ¿Esa es la identidad o no? Sí, profe Muy bien Y para obtener la matriz A Que les di como ejercicio Pues lo único que hicimos fue Coger la fila 2 Y multiplicarla por cuánto? 6 Y si multiplicamos entonces Por C la fila 2 Obtenemos precisamente La matriz A ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí, profe Muy bien ¿Qué pasa? Que cuando ustedes escogen Eso es una definición que Digamos, no sé No sé si ya la leyeron Pero recuerden que Conmigo la metodología Es que vamos a venir a hacer ejercicios No más Aplicando los conceptos Que usted estudió Desde su casa Solos Ya sea por el texto guía Ya sea por internet Por una biblioteca Resulta que Esa operación Tiene ese tipo de matriz El que ustedes ven arriba Que es llame A Resulta que se llama Matriz elemental ¿Por qué se llama Matriz elemental? Porque es el resultado De aplicar Algunas de las operaciones Entre filas A la matriz Identidad Que vamos a concluir Del día de hoy Que si ustedes Escogen la matriz Identidad Y le aplican Cualquiera de las operaciones Que hemos venido trabajando A ese resultado Que vamos a obtener Le vamos a denominar Matriz Elemental Por ejemplo Si yo les doy La otra matriz Cualquiera Digamos que les voy a dar Otra identidad Otra vez la identidad Digamos esta Uno, cero, cero Cero, uno, cero Cero, cero, uno Y multiplico Por ejemplo La fila uno Por menos tres Y se la sumo A cualquier fila De las dos La dos o la tres La fila tres Voy a obtener Ese resultado Uno, cero, cero Cero, uno, cero Y abajo Cero Perdón Menos tres por una Menos tres Más cero Menos tres Menos tres Tres por cero Menos tres por cero Cero Más cero Cero Y menos tres por cero Cero Más una 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 A esa matriz Que nos resultó ahí Se llama Matriz Elemental Entonces ¿Qué pasa muchachos? Ese concepto Que estamos viendo ahí Es muy importante Porque ahora vamos a coger una matriz Y la vamos a expresar Como un producto De matriz Elementales Ok Dígame Una pregunta En el quiz Y en el parcial ¿Van a caer preguntas de teoría O solo ejercicios? ¿En el parcial? Sí En el parcial Van a caer conceptos de teoría Correcto Por ejemplo Yo en el parcial Les puedo preguntar algo Sencillo Como Ah vea Diga bajo qué condiciones Se cumple tal fórmula Y usted ya sabe Ah vea Es que si es conmutativa O le puedo preguntar Todas las matrices son conmutativas ¿Verdadero o falso? ¿Todas son conmutativas? Falso Ah eso Exactamente ¿Si ven? Va a ser algo así ¿El quiz son ejercicios? ¿El quiz son ejercicios? Ah no El quiz son dos ejercicios Tres máximos Sí Solamente ejercicios Practiquen ejercicios Que el quiz solamente es ejercicio ¿Viste? Muy bien Entonces por favor Lo del día de hoy Muy sencillo Lo del día de hoy entonces Que quede claro Matrices Pónganme atención por favor Matrices Elementales Elementales Entonces ¿Qué es? Es una matriz Vamos a colocar esa definición Que acabaron de ver Esta es una matriz Que se obtiene Que se obtiene De aplicar De aplicar una Y solo una Y solo una operación Solo una operación Entre fila A la matriz Identidad Ay no ¿Qué pasó? Señor No pruebe nada Falsa alarma Ah bueno Lo de hoy por favor Que quede Este concepto Es bastante importante Muchachos Porque lo que viene Del otro parcial Se va a usar mucho ¿Qué es una matriz Elemental? Es coger la matriz Identidad Y aplicarle cualquiera De las operaciones Entre fila Que usted conoce Cualquiera Aplicársela una sola vez Porque si se la aplicamos Dos veces Ya no es matriz elemental Solamente es aplicarle Una de las tres operaciones Que son Multiplicar una fila Por alguna constante Esa la conocíamos ¿Cierto? Si Muy bien Esa es una operación Entre fila O le llaman a algunos libros Operación elemental O Coger la identidad Y aplicarle Multiplicar una fila Por una constante Y sumársela a la otra También la conocemos O simplemente Sumar una fila A la otra Eso Esa es otra matriz Pero la idea es que Solamente la debemos Aplicar a la identidad Una sola De las tres O coger Intercambiar dos filas Que fue la que vimos hoy Que muchos de ustedes No la conocían El intercambio de filas También es una operación Entre fila Operación elemental Entonces yo les voy a dar Un ejemplo Una matriz Usted me dice Si es elemental o no Miren esta matriz Me van a decir Si es elemental o no Aquí van los ejercicios Vamos a mirar Vamos a mirar Van a decir Si esta matriz Es o no elemental La voy a escribir Pónganme la atención Por favor muchachos Voy a escribir Esta matriz Uno Cero 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 Uno Cero 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 Menos raíz de quince Cero Luego Cero 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 Y uno ¿Es una matriz Elemental Sí o no? Sí Muy bien ¿Cuál es la operación Que se le aplicó A la identidad? Multiplicó Multiplicar la fila Tres Por raíz de quince Por menos raíz de quince Eso Ahora Les voy a preguntar Si esta otra Es elemental Cero Uno Cero 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 Siete Cero 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 Menos raíz de diez Cero 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 Uno ¿Es elemental Sí o no? No Sí, profe Claro ¿Esto ya? Sí, pero yo estoy aplicando Una operación a la fila dos Y yo estoy aplicando Una operación a la fila tres ¿De la identidad salió? O sea, solamente aplicó Dos operaciones Yo dije que para la fila dos Iba a multiplicar por siete Y que para la fila tres Iba a multiplicar por menos raíz de diez Pues bien Resulta que esa matriz No es elemental Porque la definición dice La definición dice Que es elemental Si usted le aplica ¿Cuántas operaciones me dices que aplicaste Para llegar acá ¿Cuántas? Dos Exactamente Así como esta planta hay dos La teoría dice Que se debe aplicar ¿Cuántas? Una Y solo una operación Y solo una operación entre fila La matriz identidad O sea que aquí Como usted me acaba de decir Aplico dos Entonces no No es una matriz elemental Porque han aplicado dos operaciones entre fila La teoría dice que Solamente es elemental Si aplican Una sola operación Elemental ¿Estamos de acuerdo Puerto de Río? Si profe ¿Quién tiene la grafura de jodón? Por favor Todo por restar en la grafura Bueno Muy bien Entonces ahora Por favor Vamos colocando atención Ustedes viene Digamos Algo importante Voy a colocar aquí Resultado importante Ustedes deben Saber manejar muy bien Viene un resultado importante ¿Si? Y es el siguiente Resulta que más adelante Vamos a tener que calcular Inversa de matrices elementales Si ustedes recuerdan ahorita Pónganme la atención Tuvieron que calcular la inversa De una matriz muy sencilla ¿Se acuerdan de la matriz que les mostré Que tenía un AC en una de las filas? Si profe Bien Y la encontraron la inversa Pues ¿Qué pasa? Vamos a tener que calcular Inversa a veces de matrices elementales Y es algo muy sencillo de hacer Entonces les voy a dar Las tres reglas Para encontrar la inversa De una matriz elemental Primera regla Primera regla Pónganme la atención La primera regla Nos afirma que Si queremos encontrar la inversa Voy a denotar Las matrices elementales Así Mire como las voy a denotar muchachos E Subijota ¿Qué significa? Así voy a denotar Las matrices elementales Que esa es una matriz elemental Que se obtuvo De cambiar la fila Y por la J A la matriz ¿Qué? Identidad A la matriz Identidad Así las voy a denotar ¿Listo? Esa va a ser la anotación De aquí en adelante Y si le quiero calcular La inversa A ese tipo de matriz elemental La teoría dice Que queda igual Queda igual Segunda regla A ver si claro Claro Tiene lógica Porque lo único que estoy haciendo Es cambiando de filas Exactamente Cierto Los elementos que hacen parte de la matriz O sea la fila solamente Ajá Ese es muy claro De verlo No sé si los de atrás Lo ven La idea es Que ustedes Tengan en presente Estas operaciones Para hacer Las cosas Ahorita que yo les voy a mostrar Unos ejercicios La otra propiedad dice Y voy a denotar Esta así E Subí por lambda Esta va a denotar Para mí Que voy a coger La fila I Esa es la matriz elemental Obtenida de coger La fila I Y multiplicarla ¿Por qué? Por una constante Por una constante Que es lambda Y la teoría dice Que si quiero calcular La inversa de esa matriz Entonces es la misma De su I Pero Multiplicada por La constante Invertida Eso dice la teoría Que si le quiero Encontrar la inversa A una matriz elemental De ese tipo Simplemente voy a Coger La matriz elemental Es su I Y la voy a multiplicar Por uno sobre lambda Acuerden de esta notación Para que no se vayan a enredar ¿Qué quiere decir esta notación? Que a la matriz identidad ¿Por cuánto la voy a multiplicar? Multiplicar Por uno sobre la constante Uno sobre la constante Acuerden de esa notación La que estoy introduciendo ahí ¿De acuerdo? Y esa constante Diferente de cero Claro Exactamente Te voy a aclarar lo propio Vale la aclaración Esa constante De ser distinta de cero Y finalmente La tercera regla La tercera regla me dice Pónganme la atención A lo que dice la tercera regla Que si voy a coger La matriz elemental Es su IJ Es su IJ por lambda ¿Qué significa esa matriz elemental? Dígame A ver ¿Qué significa? Según la notación Que vengo trabajando Es su IJ por lambda ¿Qué significa? Cojo la fila I La multiplico por lambda Y se la sumo a la fila J J ¿A qué matriz le aplico esa operación? ¿Cómo, profesor? ¿A quién le aplico esa operación Para obtener esa de su IJ? A la elemental A la matriz identidad Identidad Dice que si le calculo La inversa de eso Que va a ser lo mismo Que coger La matriz identidad Y multiplicarla Por el lambda Con signo invertido Esas son entonces Las tres reglas básicas Para encontrar inversas De matrices elementales Les voy a mostrar unos ejercicios Para que miren Cómo está funcionando Para que miren Cómo son las reglas Y los vean En ejercicios particulares Vamos a hacer parte Vamos a hacer parte Entonces miren Por ejemplo Vamos a ir practicando varios Entonces tengo esta matriz Siempre vamos a tener No les escucho No les escucho La regla es que E I Por lambda Y le sumo j No Esa regla La notación que estamos Empleando es Que vamos a coger Mira lo que significa Subir j Lambda Que vamos a coger La matriz identidad Y vamos a multiplicar La fila I Por lambda Y se la vamos a sumar A la fila J Con eso denote Esta Subir j Esa es una matriz Elemental Es decir Es esto Miren Voy a coger mi identidad Digamos Uno Cero 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 Uno Cero 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 Uno Supongamos que le voy a Le voy a multiplicar La fila Dos por menos tres Y se la voy a sumar A la fila tres Por ejemplo Nos va a dar como resultado ¿Quién? Nos va a dar La primera fila nos queda Uno Cero Cero ¿Cierto que sí? Bien La dos nos queda Cero Uno Cero Uno Cero Y la tres Y la tres Nos queda Cero 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 Y menos tres A esto es lo que yo voy a denotar con E Dos Tres ¿Por cuánto? Dos Tres Qué pena Ahí se equivocaste Era cero Menos tres Uno Cero Menos tres B La fila dos No, yo estaba hablando de la fila tres Que quedaba cero Menos tres Uno Ah, sí, tienen razón Esto es al contrario Menos tres ¿Listo? ¿Y aquí? Uno Uno Esto es lo que yo denoto ahí arriba Esto es lo que yo denoto ahí arriba La E sub dos tres ¿Qué? E sub dos tres ¿Qué? ¿Por cuánto multipliqué eso? Menos tres Por menos tres Eso es lo que yo denoto así Por otro ejemplo Para que la vuelvan Para que la cojan mejor Miren esta ¿Quién va a ser? Miren esta por favor Si yo les pido Díganme quién es E sub Uno Dos Por menos cinco Entonces usted va a hacer lo siguiente Coge la identidad Por ejemplo Vamos a suponer que estamos hablando por ahora Las de tres por tres todas ¿Listo? Coge la identidad tres por tres Uno Cero 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 Uno Cero 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 Uno ¿Qué operación le va a aplicar? La fila uno Por cinco La fila uno Y se la suma a quién? A la fila dos A la fila dos Y vas a obtener entonces Sería así Uno Cero Cero Luego Luego Menos cinco por una Menos cinco Más uno Menos cinco por una Menos cinco Más cero Aquí queda ¿Qué queda acá? Menos cinco Eso Eso Aquí queda menos cinco Muy bien Y lo otro queda Menos cinco por cero cero Y una Una Cinco por cero 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 Abajo queda Igual Cero 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 Uno Esto es lo que yo llamo E Uno Esto es lo que yo llamo E Uno Dos por Menos cinco Y eso es lo que Lo que vamos a llamar Matriz elemental A ese resultado Todo el mundo comprende Hasta ahora Lo que es esa matriz elemental ¿Cómo se obtiene? Miren Le muestro otro Hasta que la cojan Porque la idea Es que esto Acá Acá Bueno Yo voy más despacio Miren este otro Por favor Miren este otro Miren este otro Yo les digo Estamos trabajando Con matrices Tres por tres Por ahora Para que quede Más fácil Yo les digo Por favor Escríbanme En la matriz E A ver Pégame la atención E Sub dos Tres Cuartos Usted que me escribe Entonces Si yo les digo Escríbanme En la matriz E Sub dos Tres Cuartos Entonces usted Coge Coge la identidad Coge la identidad Uno Cero 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 Uno Cero 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 Uno ¿Y qué operación Le va a aplicar Para obtener E Sub dos Tres Cuartos Solamente Multiplicamos La fila Dos Por Tres Tres Cuartos Ya no hay que hacer Nada más Tres cuartos La fila Dos Y van a obtener Entonces Uno Cero 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 Tres cuartos Por una Grupo de Puerto De Río Hasta ahora Saben sacar La matriz Elemental Que yo les pida Otro ejemplo No No por ahora Apenas estamos Estudiando Y esto es lo que Lo que necesito Que manejen muy bien Es este Esta parte Para ahorita Encontrar Actrices Elementales Más facilidad Y rapidez Aplicar Aplicar A Dígame Por Aquí más Uno Por favor Los dos compañeros Que están aquí al frente No me dejan Escuchar Dale ¿Quién? Sí Sí Esa es de la regla dos Esa es de la regla dos Correcto Esa es la regla Pero no Por ahora No estamos encontrando Inversa Por ahora Lo único que quiero Que manejen Es la nota Aquí les estoy explicando Es que manejen bien La notación Mire que hasta ahora Yo no les he preguntado Cálcúleme La inversa De esa matriz ¿Cierto que no? No profe Y ahorita Cuando manejen bien Esta notación Que les introduje Ahora sí les voy a preguntar Ahora según las reglas ¿Cuál es la inversa De esta matriz? Y es lo que yo quiero Que manejen muy bien Pero por ahora Necesito es que Aprendan bien La notación Que estoy introduciendo ¿Quién es E2 Uno Por algo Todo eso? Listo Último Yo sí tengo una pregunta De hecho Eso le estaba preguntando Al compañero Pablo aquí Dentro de esas Dentro de esas Matrices ¿Aplican también No el de él Esta palabra También aplican Por ejemplo Propiedades O números Por ejemplo Variables polinómicas O sea Por decirlo así Que multipliquen La segunda fila Por un X Más 1 O por un X Más 2 No sé Claro Usted también vale Multiplicar Por alguna variable Vale Eso En cada ejercicio En particular Se le pide Digamos Eso Pero por ahora Yo les voy a pedir Cosas un poco más Sí Más sencillas No profe Tenía la inquietud Tenía la inquietud Porque como se está aplicando Entonces Le gustaba Miren el último ejemplo Para nada más Saber manejar La notación Si les pido Que por favor Me escriban La matriz E E por ejemplo Estamos por ahora Con 3 por 3 De acuerdo E 2 3 Por Menos 5 ¿Cuál matriz Me escriben? La identidad Entonces claro Cogen la identidad Cogen la identidad Que es 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ¿Y qué operación Le van a aplicar? Menos 5 F2 Menos 5 La fila La 2 Y le la suman ¿A quién? A la fila A la 3 A la 3 Y van a obtener Entonces Este resultado 1 0 0 0 1 0 Menos 5 Por 0 0 Más 0 0 Menos 5 Por 1 Menos 5 Más este 0 De acá Menos 5 Y menos 5 Por 0 0 Más 1 Miren Eso es todo Esa es la matriz E2 3 Menos 5 Vuelvo y hago la pregunta Compañeros De la parte de atrás Y todo Puerto Y el grupo de Puerto de Río Ya saben Cómo se encuentra Una matriz elemental Sí Profe Ahora les voy a preguntar Ahora voy para el paso siguiente Encontrar la inversa De estas matrices elementales Según las reglas Que vimos al principio Para que quede claro eso Voy a poner en sus pantallas De nuevo Las tres reglas Para que las miremos de nuevo Miren Son Si quiero encontrar la inversa De la matriz elemental Es la misma Primera regla Segunda Si quiero encontrar la inversa De la matriz elemental Cuando multiplico una fila Por una constante Entonces es encontrar La matriz elemental Con la constante ¿Cómo? Multiplicándola Por la inversa De la constante Exactamente Invirtiendo multiplicativamente La inversa Tercera regla Si quiero encontrar La inversa De la matriz elemental E subij Por una constante Es lo mismo que encontrar La matriz elemental ¿Por cuál constante? Por la constante Negativa Profe Pero por ejemplo A mí me genera Una inquietud Ahí ¿Cuál? Porque por ejemplo Por ejemplo Para este caso Miremos el ejemplo Que usted ha colocado Ahorita De tres cuartos Ah si hay que multiplicarla Por la inversa No está bien Si Ahora bien Entonces yo les voy a Yo les voy a Mostrar Lo siguiente Si yo les digo Entonces Encuéntrenme Por favor La inversa De Estamos por ahora Con matriz Tres por tres La inversa De E Sub uno Tres Por menos Cuatro Y quiero Y les pregunto Encuentren la inversa De esta matriz Elemental Entonces dice La regla Esto va a ser Encontrar La matriz Elemental E Uno Tres Pero multiplicado Por cual Constante Por cuatro Le cambia El signo Al cuatro Entonces es cuatro Eso indica Lo siguiente Miren pues Vamos a verificar Si esto si es verdad Vamos a verlo Por pasos Verifiquemos Vamos a mirarlo Por pasos ¿Quién es E Uno Tres Menos Cuatro Me lo dan Por favor Ya sabemos Encontrar Cualquier matriz Elemental Por eso Al principio Les pregunté Varias La primera Es Uno Cero Cero La primera Fina ¿Todos de acuerdo Con que la primera Es Uno Cero Cero Sí Porque miren Vamos a encontrarla Resulta que Entonces volvemos A acuerda La identidad Uno Cero Cero Uno Cero 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 Uno Y le vamos a aplicar ¿Cuál operación elemental? Menos cuatro F uno Más F tres Menos cuatro F uno Más F tres Y vamos F dos F dos F uno Es E uno Tres Es E uno Tres ¿De acuerdo? F uno Cero 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 Uno Cero Esperate Menos cuatro Cero Uno Entonces ¿Qué haría? La primera fila Queda igual Uno Cero Cero La segunda También Cero Uno Cero ¿Quién se va a modificar? La tres Que haría Menos cuatro Cuatro por una Menos cuatro Más cero Menos cuatro Menos cuatro Por cero Cero Y cero Cero Menos cuatro Por cero Cero Y uno Punto Esta es nada más E uno Tres Menos cuatro Pero su inversa Según dice la regla ¿Cuál va a ser? Calculándolo a ojo Rápidamente Va a ser En la última fila Va a ser más cuatro Exactamente Eso es todo La última fila Ya no es menos cuatro Porque la regla dice que Se aplica E uno Tres Pero con la constante Cambiada de signo O sea cuatro Claro Entonces ya va a quedar Es así Uno Cero Cero Perdón Profe Perdón Aquí en la E uno Menos cuatro No es cero Cero Menos cuatro ¿En cuál Cuatro por cero? Menos cuatro Por una Menos cuatro Más cero Menos cuatro Y menos cuatro Bien Y menos cuatro Por cero Sí, sí, sí Más cero Cero ¿Cierto? ¿Ustedes cómo queda? Lo que el compañero dijo Cero Uno Cero Cuatro Cero 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 Uno Miren qué fácil es determinar Y esa sería entonces la inversa De E uno Tres Menos cuatro Esa sería la inversa Miren que se calculan inversas de manera rápida De manera sencilla ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí Señor Bueno Vamos entonces a ponerlo un poco más complicado Yo quisiera hacer lo siguiente Ya sabemos encontrar inversas de matrices elementales Voy a mirar Antes de seguir con lo que voy a hacer Para ver si todo el mundo la cogió Y me calcula la inversa rápidamente de esta matriz elemental Por ejemplo La inversa de E Dos Menos tres Quiero que me calculen la inversa de esto Me dicen cuánto da Rápidamente La E E E dos Un tercio E dos Un tercio No Es decir ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar cuál? Dígamele explícitamente La inversa Profe O lo que da esa Ya lo que da esa Ya la inversa Ya El cálculo completo Uno Cero 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 Un tercio Menos un tercio Menos un tercio Sí Cero Y cero Cero Y cero Cero Uno ¿Verdad que es muy fácil? Bueno Ahora yo quiero Miren lo que vamos a hacer Para terminar Yo quiero que esta matriz Y aquí voy a clausurar El cuento Que se llama Inversa de una matriz Por matrices elementales Ahora yo quiero Les voy a dar esta matriz Revise la propiedad dos Por favor Que le haga el ejercicio Para la ejercicio Que muestre ¿Por qué el renglón dos Queda multiplicado Por menos un tercio? Que muestre Que dé la explicación De la propiedad dos Listo Lo voy a hacer aquí En otra hoja Bueno Entonces ya sabemos Yo les pedí calcular E dos Menos tres La inversa ¿Cierto? ¿Sí o no? Según dice la propiedad dos Eso es E dos Y que invierta La constante Multiplicativamente E dos Menos un tercio Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como ya sabemos Obtener matriz Elemental Es fácil Yo voy a coger La identidad Y le voy a aplicar Esta Uno Cero 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 Uno Cero 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 Uno Esta matriz Elemental ¿Cómo se obtiene? Cogiendo la identidad Y multiplicando La fila Dos Por menos Un tercio ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se nos cayó la conexión Entonces Íbamos acá Mire Por favor Cogíamos Y decíamos Ah bueno Entonces Como la inversa De esta matriz Elemental Según la propiedad dos Es E dos Menos un tercio Pero como ya sabemos Obtener Las matrices Elementales De manera rápida Esco La identidad Y multiplicar Por menos Un tercio La fila tres Y queda así La fila tres No La fila Dos Entonces ¿Qué haría? Uno Cero 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 Menos un tercio Cero 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 Uno Y esa es La inversa Que queríamos Encontrar ¿Estamos de acuerdo Puerto de Río? Señor ¿Y los de atrás? Sí Muy bien Viene Con lo que vamos A terminar La clase de hoy Y la parte Más importante A lo que nos reunimos El día de hoy Descomponer Una matriz Como producto De matrices Elementales Y es por eso Que les tuve que Decir Y enfatizar En todo este cuento De las matrices Elementales Entonces miren Cómo es el ejemplo Y los procesos Para llegar a ello Voy a empezar Con un ejercicio Sencillo No muy largo Para que ustedes No se vayan De pronto A perder mucho Con una matriz Dos por dos Voy a coger Esa matriz Dos por dos Tres Uno Menos Dos Y uno Así Miren esta matriz Miren esta matriz Y entonces dice El ejercicio Descomponer Descomponer A Como Producto De matrices Elementales 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 Ese es el ejercicio Lo que voy a hacer En lo que sigue Se hacen Vamos a tomar eso Como Los pasos Que vamos a tomar Estándares O sea Que siempre Vamos a hacer lo mismo A cualquier matriz Que nos den ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Cualquier matriz Que yo les dé Estos van a ser Los pasos Que usted va a seguir En cualquier ejercicio Si usted no cambia Los pasos Se va a dar cuenta No hay Ningún ejercicio Digamos Le va a ser difícil Que usted lo haga Siga estos mismos pasos Y se va a acordar De mí Entonces Empecemos Paso uno Vamos a volver A colocar Esa matriz Como por bloques Lo mismo que hicimos Ahorita En la parte Izquierda Vamos a ubicar La matriz Y en la parte Derecha La identidad Lo mismo de ahorita Entonces quedaría así Quedaría de esta manera Miren como queda 3 1 Menos 2 Y 1 Y aquí la identidad 2 por 2 1 0 0 1 ¿Lo ven? Entonces Vamos a hacer eso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar La matriz Que está acá A la identidad Como cuando queremos Encontrar la inversa La matriz Que está aquí A la identidad Y lo que queda aquí Ya sabemos Por el ejercicio anterior ¿Qué es lo que va a quedar A la derecha De esa matriz? La inversa La inversa Eso ya lo sabemos ¿Cierto? Entonces Miren pues lo que van a hacer ¿Qué operación elemental Debo empezar a hacer Para obtener un 1 ¿Dónde está el 3? Dividerla por un tercio Eso Cogen y multiplican La fila 1 Por un tercio ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora Aparte Usted por allá En una Digamos Hace una hoja aparte O lo que quieran Y le van a Obtener Así como están aplicando Esa primera Esa primera operación elemental Me van a obtener La matriz elemental Que le corresponde A esa operación Que están ejecutando ¿Cuál matriz elemental Le corresponde A esa primera operación? Hagan de cuenta Que esta misma operación Se la vamos a aplicar A la identidad Aquí La identidad 2 por 2 Claro 1 0 0 1 Cada operación Que yo Que ustedes Vayan haciéndole A esta Pónganme la atención Cada operación Que le vayan Haciendo A esta También se la hacen A la identidad Listo Ese es el método Cada operación Que le hagan A esta matriz Grande Por bloques También se la hacen Aparte ¿A quién? A la identidad Eso dice el proceso Entonces aquí En la identidad Le hacemos La misma operación Que es un tercio La fila ¿Qué? La fila 1 Y aquí Vamos a obtener Claro Vamos a obtener Un tercio 0 0 1 0 0 1 Acuerden Que a esta La llamamos La matriz Elemental E 1 ¿Cómo? Un tercio Un tercio Listo La dejan Por ahí Quietecita Y se vienen Otra vez A la matriz Por bloques Y hacen La operación Que me acabaron De decir Nos queda así 1 1 1 tercio 1 tercio 0 1 tercio 0 Y abajo Normal Menos 2 1 0 1 0 1 Ahora necesito Un 0 Donde está El 2 El menos 2 ¿Qué operación Le aplico? Por 2 La fila La fila Dos veces La fila 1 Más La fila Dos veces La fila 1 Más La fila 2 Pero otra vez Vuelve y juega Esta misma operación Se la van a aplicar A parte ¿A quién? A la matriz Elemental A la matriz Identidad Perdón Eso A la matriz Identidad Entonces vuelven Y hacen lo mismo 1 0 0 0 1 Y le aplican Eso a la matriz Identidad Que sería Dos veces La fila 1 Más La fila 3 Eh perdón 2 ¿Qué resultado Obtenemos? ¿Qué resultado Obtenemos en esa parte? 1 0 1 0 1 0 Abajo Sería 2 0 2 No 2 Ah claro 2 2 2 por 1 2 Más 0 2 2 2 Y 2 por 0 0 Y 1 1 ¿Cómo se llama esta matriz elemental? E E 1 1 2 1 2 2 2 Y vienen acá y se la aplican normal a la matriz que tienen ¿Cómo queda? Ustedes quedaría así, miren Entonces, dos veces La fila 1 no cambia 1 Un tercio Un tercio 0 Y abajo ¿Cómo queda? 2 por 1 2 Menos 2 0 2 Por un tercio 2 por un tercio 2 tercios ¿Cierto? Y dos tercios Más 1 ¿Cuánto da? Nos queda Dos tercios Más 1 Nos queda 5 Tercios ¿De acuerdo? Sigan con la otra parte 2 por un tercio 2 tercios Más 0 2 tercios Y 2 por 0 0 Más 1 1 ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe Muy bien Finalmente necesito que este 5 tercios se me convierta en cuánto? En 1 En 1 Multiplico la fila 2 Entonces, ¿por cuánto? Se volvió a caer Ellos se pueden conectar Como yo no tienen una IP fija Sino que la IP es variable Yo de aquí no la puedo coger La carcilla Yo te da para la carcilla Y hay mucho Ah, bueno Esperemos a ver Ok De hockey No No Pero No No Gracias. Puerto de Río. Gracias. 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 Bueno, Pedro, ¿multiplicamos por qué? Necesito ahora un 1 en esta parte. Tenemos que multiplicar por cuánto para obtener un 1 acá. 3 quintos. 3 quintos. Entonces, 3 quintos, la fila 2, ¿cierto? Pero como hemos venido haciendo, se van nuevamente para la parte donde ustedes están colocando las matrices elementales. Y a la identidad le van a aplicar esta otra operación. Siempre cada operación que hagamos acá, se la hacemos a la identidad. Así dice el método. Entonces queda 1, 0, 0, 1 y la fila 2 la multiplicamos por 3 quintos. Y vamos a obtener la matriz elemental siguiente. 1, 0, 0 y la otra, ¿cómo queda? 3 quintos. 3 quintos. Esta la vamos a llamar E2, ¿por cuánto? 3 quintos. 3 quintos. Miren, pues. Y vuelven acá. Y aplican la misma cosa. Entonces quedaría así. La fila 1 no cambia. 1, 1 tercio. 1 tercio, 0. Y 3 quintos por 0, 0. 3 quintos por 5 tercios nos va a dar 1, claro, ¿cierto? 3 quintos por 2 tercios, ¿cuánto nos queda? 2 quincea. 2 quintos. Muy bien. Y 3 quintos por 1 nos queda 3 quintos, ¿de acuerdo? Esto es una línea punteada. No vayan a confundir esto con un 15. Ahí coincidió con la línea punteada, pero no es un 15, ¿de acuerdo? Un 5. Luego, ¿qué necesito? Necesito encontrar un 0 arriba de este 1, ¿cierto? Sí. Multiplico entonces la fila 2, ¿por cuánto? 1, 2, 3. Necesito un 0 acá. Entonces multiplico la fila 2, ¿por cuánto? 1 tercio. 1 tercio. 1 tercio. ¿Y se la sumo a quién? Para la 1. Eso. Otra vez. Se van para la parte donde están escribiendo las elementales. Y esta misma operación se la aplican a quién? A la identidad. A la identidad. Quedaría 1, 0, 0, 1. Cogen la identidad y es, menos 1 tercio, la fila 2, se la suman a la 3. Y van a obtener la matriz elemental siguiente. 1, 0. Entonces sería, menos 1 tercio por 1, menos 1 tercio más 0, menos 1 tercio. Y menos 1 tercio por 0, 0. Más 1. Esta es la matriz elemental. ¿Cómo se llama esta matriz elemental? 0, 0, 0, 0. Exactamente. Y vienen acá y aplican eso mismo. Se haría así. Empecemos. Menos un tercio por cero, cero Y una Una Menos un tercio por una Menos un tercio, más un tercio Cero Menos un tercio Por dos quintos, nos va a dar cuánto Eso, profe, porque queda menos Menos un tercio y No, en la En la En la Porque usted coge y multiplica Acuérde que vamos a aplicar esta misma operación A la identidad, ¿cierto? Sí Entonces coge y multiplica menos un tercio La fila dos ¿Cierto? Y se la suma, la fila dos, no, perdón La fila dos Y se la sumas a la uno, ¿cierto? Sí Ah, yo aquí coloqué la tres, muy bien Entonces coge menos un tercio por cero Cero ¿Cierto? Más uno Uno Ah, claro Hice la matriz que no era Era para ver si estaban colocando atención Pero muy bien Esta no es, esta no es La matriz es la otra ¿Cómo quedaría? Quedaría así Menos un tercio por cero Cero Más uno Uno Menos un tercio por una Subtercio Más cero Menos un tercio Y abajo queda igual Cero Y uno Esta es E Aquí me había equivocado Esta es E Dos Uno Por menos un tercio Ahora si estamos de acuerdo ¿Cierto? Bueno Aquí hagamos lo mismo Menos un tercio por cero Cero Y una Una Menos un tercio por uno Menos un tercio Ya quedaría cero Menos un tercio por dos quintos Da menos dos quinceavos ¿Cierto? Y menos dos quinceavos Más un tercio ¿Cuánto nos queda? Menos dos quinceavos Más un tercio ¿Cuánto nos queda? Menos un tercio ¿Cuánto nos queda? ¿Rápidamente? ¿Cómo nos queda? ¿Cuánto nos queda? Veintiuno sobre cero Sí No Tres quinceavos Nada Profe Menos Menos Eso da cero Sí Menos un tercio Menos dos quinceavos Menos dos quinceavos Más un tercio Tres quinceavos Eso da Profe Eso da un quinto ¿Queda un quinto? Sí Un quinto Tres quinceavos O sea Tercera un quinto ¿Cierto? ¿Cierto? Arriba queda así ¿Cierto? Y siga antes con la otra Menos un tercio Da menos un quinto Da menos un quinto Menos un quinto arriba Y abajo Y abajo queda cero Uno Dos Sobre cinco Y tres Sobre cinco Hasta ahí queda listo el ejercicio Ya sabemos que lo que queda acá Es la inversa de la matriz Muy bien Hago una pregunta ¿Cuántas matrices elementales encontramos entonces? ¿Cuántas matrices elementales escribieron? Profe Encontramos cuatro matrices elementales Tres Cuatro Muy bien Pues bien Dice la teoría Que cuando usted encuentre ya todas estas matrices elementales Mire lo que va a formar Póngame la atención Que va a coger desde la última En orden descendente Es decir Desde la última Hasta la primera Y las multiplica entre sí de esta manera La última ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la última matriz? E2 por menos un tercio E2 por menos un tercio La anterior ¿Cuál fue? E2 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 No Es que empezamos desde la última Para devolverlo hasta la primera E2 E1 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 A esto es Esa 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 fue E2, 1, ¿cierto? E2, 1 menos un tercio fue la última, ¿cierto? Esa ¿Cuál fue la anterior a esta? E2, 3 quintos E2, 3 quintos La que le siguió a esa La anterior a esa E1, 2 por 2 E1, 2, 2 La anterior a esa E1, 2, 3 E1 1, 3 Y aquí, dice la teoría, cuando usted termine de multiplicar Todas las matrículas elementales en ese orden que acabamos de decidir Que finalmente multipliquen por A Y que todo esto tiene que darles La identidad 2 por 2 Entonces Esto es la descomposición Por ahora no he terminado el ejercicio Esto es la descomposición Expresa es la identidad como una multiplicación de matrículas elementales Y a lo último multiplicamos por A Entonces, ¿cuál va a ser lo que ustedes van a hacer? Y me lo van a mostrar el domingo Se supone que todo esto hasta acá Esto que estoy rayando y que están viendo en sus pantallas Tiene que dar A inverso Me lo verifican Multiplican cada una de estas matrículas elementales Y verifiquen que tiene que dar A inverso Hasta aquí Verifiquen que eso tiene que dar A inverso Y el domingo me muestran como hicieron eso Por hoy dejemos ahí Y seguimos la próxima clase con matrices elementales O sea, la clase siguiente es después del parcial ¿Cierto? El domingo a las 10 de la mañana Nos vemos